El director de protección civil en el municipio no sabe y desconoce del conato de incendio que se registró ayer por la noche en el nuevo rastro municipal de Nazora Industrial, además de que existe un riesgo de explosión por el acumulamiento de gases y la mala instalación de la energía eléctrica, lo que pone en evidencia el mal trabajo de protección civil en el municipio, lo cual podría ocasionar accidentes de fatales consecuencias como el que se registró en un conocido hotel de la Riviera Maya, donde fallecieron turistas y empleados. Pues mira, estamos revisando el parte de novedades, no está registrado, seguramente algún ciudadano informó por alguna situación, sin embargo ya fueron a verificar a ver que es algo que generó esa información. Algunas veces sucede así, pero los que tenemos registrados por ejemplo es un conato en la San Gervasio y en otros lugares, derrame de combustible, atención a emergencias como picaduras de abeja y todo eso. Los servicios de ambulancias salieron regularmente, están registrados los servicios que pide el 066 y no tenemos relación con ello, sin embargo ya mandamos a verificar a ver qué es lo que está pasando por ahí. Sin embargo reconoce que hay peligro de explosión, a pesar que debió inspeccionar y verificar las instalaciones por los gases tóxicos y la mala instalación de energía eléctrica, pero también responsabiliza al encargado del rastro municipal y del mercado municipal que inauguraron la obra sin que se previeran estos peligros. Gracias. 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 Gracias.